Bueno, gracias, gracias porque, bueno, por la profe nos invitó. Está bárbaro, bueno, la gente de Cruz Aroneso también estuvo en el festival de ustedes. Sí, sí, estuvo en nuestro festival que se realizó el sábado pasado, pasado por agua, pero bueno, lo pudimos hacer igual. Seguro, bueno, un muy buen número de chicas haciendo un balance este año 2016 para el Club Social de la Biblioteca Aldao. Sí, la verdad que sí, este año trabajamos muchísimo en el tema competición, viajamos mucho y los papás, bueno, trabajaron un montón también para lograr eso. Si Dios quiere, bueno, este año viajamos a Chile, el año que viene, si Dios quiere, ya tenemos fechas para irnos el 17 de mayo. Nos estamos yendo a Chile. Otra vez, bárbaro, muy lindo, ¿eh? La verdad que sí, y contentos porque el resultado de este año fue muy bueno, muy positivo. Claro, y eso aparte le viene muy bien a las chicas por la competencia internacional y al grupo de papás que se pongan a trabajar desde ya, apenas pasen las fiestas. Los papás durante todo el año están trabajando, todo el tiempo, es más, ahora nosotros no paramos, seguimos porque, bueno, tenemos que, obviamente, ir a un latinoamericano no es ir así, en la nada, así que las nenas van a seguir entrenando. Bárbaro, Silvina. Los días de entrenamiento a partir de enero ya los dejamos en claro, dale. Lo estamos viendo ese tema de los horarios, pero ni bien tenga, yo voy a hacer panfletos, vamos a hacer propagandas y, bueno, les vamos a estar avisando. Bárbaro, como todo el año. Como todo el año. Y gracias a ustedes por acompañarnos también durante todo el año, porque, obviamente, uno también muestra lo que hace, la gente se entera de lo que hacemos, dónde vamos, y está bueno también eso. Bueno, pero lo importante de todo esto es que, si usted no tiene actividad, yo no puedo decir nada. Claro. Bueno, Silvina, para vos y para toda la gente del Club Social y Biblioteca Aldao, muy felices fiestas y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el 2017. Bueno, bárbaro. Desde ya, muchísimas gracias y, bueno, buen año para todos.